Hola que tal amigos, amigas, me da gusto saludarles nuevamente desde este espacio informativo La Forma es Fondo, les saluda Germán. Ahora con esta información, con este video que he titulado Diego Luna, el nuevo Frankenstein de la política conservadora. Como vemos aquí Diego Luna está con Denise Dresser, esta crítica del gobierno de López Obrador, que se dice analista, se dice experta, se dice intelectual incluso, y en varias ocasiones ha hecho razonamientos absurdos en la forma en cómo critica al gobierno de López Obrador. Todo esto que te menciono, de que Diego Luna pudiera ser el nuevo Frankenstein de esta política conservadora, surge a partir del siguiente tuit, que me parece muy interesante. Al ver esta foto juntos de Diego Luna y Denise Dresser, este usuario de Twitter, le dice, le escribe al Dr. Jalife en su cuenta de VK, le dice, doctor, esto no huele bien, con razón los recientes comentarios de Luna. Y vemos aquí, vemos esto que dice, muy interesante, el problema de ser fanático, sea en el ámbito que sea, es que tienen poder para mover masas y son un peligro cuando se usan para crear conflicto. Y aquí mismo dicen, así es, chavos como Diego Luna, utilizados para fines políticos oscuros, pueden lograr confundir a mucha gente. Y es justo de esto que te voy a hablar, de que Diego Luna pudiera representar esa figura que genere polémica, que es una persona reconocida, famosa, y que pudiera confundir a muchos ciudadanos con respecto a asuntos políticos. ¿Esto por qué? Porque Diego Luna está anunciando que hará una marcha a través de una asociación que él formó el día después, una marcha el 10 de mayo, para recordar o protestar, no sabemos bien cómo lo va a manejar, por los desaparecidos en México. Entonces, viendo todo esto, amigos, amigas, no quiero caer en la especulación, no quiero caer en el amarillismo de ninguna manera, solo es una interpretación, me gustaría que hagan sus comentarios, qué piensan con respecto a esto que les estoy diciendo. Es una mera interpretación, respeto este movimiento un día después, tal vez sea original y sea genuino y realmente genere una revolución de ideas en nuestro país y nos haga más humanos con respecto a temas sociales. Y es desde ese corte, está excelente, no quisiera criticarlo además. Pero si tiene un fin político, si tiene detrás esa parte perversa de políticos conservadores, es donde tenemos que estar alerta, porque como dice este comentario, podrían estar confundiendo a los ciudadanos. Diego Luna en su cuenta de Twitter dice lo siguiente Hoy después de muchos meses de trabajo, tenemos el gusto de presentar el día después MX, una herramienta ciudadana para la acción. ¡Qué nervios! Este es su logo, el día después, hoy lanzamiento 20 horas. Esto sucedió como vemos aquí el 2 de mayo de 2019. Esto ocurre así y inmediatamente después, 2 de mayo, vemos aquí el Universal publica el 6 de mayo, cuatro días después, esta nota. En México hay más de 40 mil hijos e hijas desaparecidos, por lo que el 10 de mayo ha dejado de ser un día de celebración para muchas madres. Y vemos aquí la información de El Universal. La plataforma, el día después, convoca a marcha el 10 de mayo. La asociación civil que creó Diego Luna con otras personas reveló que más de 40 mil hijos e hijas están desaparecidas. De fondo, amigos, amigas, pareciera que tiene un sentido humano, tiene una buena intención esta marcha. Sin embargo, pudiera ser como estrategia contrarrestar y para criticar al presidente López Obrador. ¿Por qué digo esto, amigas, amigas? Amigos, perdón. Esta fórmula de golpear al presidente López Obrador tal vez venga creándose desde hace tiempo. Hemos visto que la fórmula famoso político les ha dado resultados a estos gobiernos, principalmente la estrategia que utilizó el PRI. Hablamos, por ejemplo, el primer ensayo que hizo fue unir político con famoso fue el caso de Hidalgo con Omar Fayad y Victoria Rufo. En campaña, en estas visitas que hacían a los municipios, la gente por ver a Victoria Rufo llenaba los eventos. Y esta fórmula les funcionó. La repitieron con Manuel Velasco y Anaí. También les funcionó porque la gente por ir a ver a Anaí, pues llenaba los eventos y eso le benefició a Manuel Velasco. Y la concretaron por completo en la unión de Peña Nieto y La Gaviota, donde la fórmula político famoso les funcionó y les funcionó muy bien. Tal es así que Enrique Peña Nieto, a pesar de esos resbalones de que ni un libro completo había leído, pues logra ser presidente de México. Entonces pudiera ser de fondo esta interpretación que te digo es que encontraron que un famoso puede reunir esas dos cosas. Un famoso que haga política. Esa es la fórmula. Diego Luna, una persona famosa, reconocida por su trabajo, sí tiene alto nivel de credibilidad de tema. Veamos de inicio esta entrevista que le hizo Milenio Uresti. Le hace esta entrevista a Susana Uresti que me parece interesante. Escuchemos incluso habla de esta parte de la marcha que se va a realizar. Lo que tú has presentado este jueves. Hay un divorcio además. Hay un divorcio entre una parte del país y otra parte del país. Entre la clase política y la sociedad. Entre la sociedad civil organizada y los ciudadanos de a pie. Y tú te estás echando a la espalda el reto de unir todas estas piezas para poder caminar en un mismo sentido. ¿Cómo vas a generar el reencuentro, Diego? Si alguna vez hubo algún encuentro entre la sociedad civil organizada, esa que le han llamado Fifi y de muchas otras formas, y los ciudadanos de a pie que se sientan alejadísimos y muchos no representados por ellos. Yo creo en que hay que cambiar urgentemente la narrativa. Conozco muchísima gente, muchísimos activistas, hombres y mujeres que le dedican su vida a transformar este país, a que se vuelva ese país donde yo quisiera que mis hijos crezcan. Ya están haciendo ese trabajo, ¿no? Por un lado. Y por otro lado estamos los ciudadanos que hemos decidido ignorar. Hemos dejado que la indiferencia reine. Ignorar el trabajo de todas estas organizaciones. Yo siento que hay que cambiar la narrativa. Cómo nos han contado la historia. Una de las herramientas más fuertes del día después es eso, la comunicación. Vamos a hacer documentales, piezas cortas que esperamos que se viralicen. Vamos a ir a universidades, a ferias de libro, a festivales de todo tipo, a platicar con la gente, sobre todo con los jóvenes, a decir, tú puedes hacer mucho por tomar el control de tu realidad, por diseñar tu realidad. Y es motiva... Yo creo que es con... Mira, si yo te digo el primer tema que escogimos que es la desaparición de personas, ¿no? Desaparecidos y desaparecidas. Si yo te digo que hay 40 mil registros de desapariciones en este país, hoy hay 40 mil personas desaparecidas, pues... Te va a llegar el dato y probablemente lo apuntes entre todos esos datos que has estado escuchando y lo catalogues ahí y digas, pues sí está grave. Pero si te cuento la historia de una madre y de su hijo y cómo fue la separación y qué fue lo que pasó y cuáles fueron los datos y los detalles íntimos de esa relación que se rompió y de esa pérdida, de esa ausencia y de esa falta de certeza y de las mañanas de esa madre que se levanta con la sensación de que le falta algo. Ayer estábamos, yo incluido, llorando todos al final del documental, muy conmovidos con las historias de estas madres que nos lo contaron en un documental de 24 minutos y creo que eso tiene un valor fuertísimo, ¿no? Que es tocarte tan profundo que... Que no puedes quedarte indiferente. Que no te permita regresar a tu realidad como si nada hubiera pasado. Ojalá que así sea. Se han contado historias de desaparecidos durante mucho tiempo, pero el hecho de que lo cuentes tú, una persona con tanta influencia, tan conocido, con tantos seguidores, con tanto éxito, creo que puede marcar una diferencia, Diego. Entonces, has establecido un compromiso que yo espero que tenga mucho éxito y elegir desaparecidos como el tema inicial, pues es durísimo, ¿no? Van a ayudar a las familias de los desaparecidos, van a mostrar sus historias, van a exponerlos. ¿Cuál es el objetivo con este primer tema, por ejemplo? Pues mira, trazamos objetivos muy puntuales y claros. Escogemos una organización o un colectivo con el que trabajamos, un movimiento. Y entonces, ellos nos dicen, este es el objetivo base, ¿no? El primero es el 10 de mayo. En este país hay marchas por todas las ciudades, hay marchas de madres que están buscando a sus hijos, que dicen que no hay nada que celebrar y sí mucho que hacer y mucho que lograr. Entonces, estamos haciendo un llamado a que salgamos a marchar con ellas, a que encuentren nuestro apoyo y en nuestro apoyo esa vitalidad que necesitan para seguir su lucha, ¿no? Estarás de acuerdo, Diego, bueno, tú has sido muy participativo en los temas políticos también y pues ya sabes que ahora que todo arde y las redes y parece que todos estamos enojados con todos, te ha tocado también en algunos momentos la crítica y el señalamiento y esto necesariamente va a ir ligado al tema político, porque decir que hay tantos desaparecidos es directa o indirectamente una crítica al gobierno. Decir que hay pobreza en este país es directamente una crítica al gobierno. ¿Estás listo? Pues sí, estoy listo, estoy listo ya desde hace rato, yo creo, sí. Mira, hay una descalificación al esfuerzo ciudadano. Son temas muy incómodos para cualquier gobierno, no nada más para este, para cualquier gobierno, claro que son temas muy incómodos y tienen que, y hablan de la inoperancia del Estado, ¿no? Entonces, es inevitable que haya ahí un conflicto. Fue entrevistado por Ramos también, escuchemos esto, por favor. Estos temas centrales en México, ¿qué importa en México hoy? Pues hay, la desigualdad es brutal, ¿no? La desigualdad además que hemos normalizado es brutal, ¿no? No nos cuesta trabajo entender que aquí pueda vivir uno de los hombres más ricos del mundo y a la vez tengamos este nivel de carencias en un grueso de la población. Entonces, sí, la desigualdad porque además detona muchas otras cosas, ¿no? Y por último, Televisa Espectáculo. Recordemos que con Peña Nieto utilizaron las revistas de espectáculos de Televisa para que llegara su mensaje, para que llegara y fuera conocido a nivel nacional a través de este mecanismo como si fueran las revistas de Televisa, estas que utiliza, como un caballito de Troya que entraran a todos los hogares y de esta manera se conociera a Enrique Peña Nieto. Vemos que también aquí Televisa Espectáculos ya está promocionando. Vemos aquí el logo que te muestro atrás. Todo diseñado, un escenario bien montado para dar a conocer esta plataforma. Esto es lo que veo, una interpretación. Por eso le he denominado que Diego Luna pudiera ser este Frankenstein, en esta creación un tanto monstruosa, pervertida, del poder político, de los intereses económicos, como te hablaba días pasados en otro video, de esos intereses económicos que están detrás y que están buscando la manera de hacerle un contrapeso a López Obrador. No hay forma, ya hicieron su marcha, no pasó nada. Políticos de oposición que han perdido totalmente la credibilidad, que por más que hablen, argumenten, señalen, critiquen, hay ciudadanos que ya no van a voltear a ver hacia allá. Y Diego Luna representaría esa figura limpia, con liderazgo, una figura distinta, sacada de esa clase, de ese grupo de políticos que está completamente quemados en el país. Eso representaría, y tal vez hay detrás un grupo fuerte, oscuro, que lo está proponiendo. Es una interpretación, repito, no quisiera dañar este movimiento, si es que es original, si es genuino, si va a ayudar a los mexicanos. Muy interesante, pero es una interpretación y que debemos estar atentos, amigos, amigas. Bueno, esa es toda la información que quería mostrarles. No olviden suscribirse, compartir estos videos, dejarme sus comentarios que son muy buenos para mí, porque lo que ustedes piensan, lo que ustedes escriben, también me sirve a mí para ver de qué manera puedo seguir publicando más información, seguirles comentando esto que veo en los medios de comunicación y que, pues, entre todos hacemos análisis, platicamos y sabemos qué está pasando día a día con el país. Bueno, pues, veremos qué pasa con esta marcha el 10 de mayo, qué tantos van, cómo es su convocatoria, pero, pues, ahí habrá mucho de qué hablar. Nos vemos en un próximo video, amigos, amigas. Adiós.